Muy buenas. Como habéis podido comprobar, desde que presentamos la Navidad hasta estos días en que estamos próximos a finalizar el año, estamos celebrando una gran cantidad de eventos. Cantidad de eventos que está pensado para todo tipo de público, tanto para público mayor como para niños, que especialmente sí que esta delegada está pensando mucho en ellos para que puedan rellenar este espacio de vacaciones y puedan disfrutar con sus papás y su mamá y con sus familias. Eventos, como digo, tradicionales de Navidad que hemos realizado año tras año, con la colaboración y la participación de la Asociación de Belenistas y otros elaborados o que parten desde las delegaciones que esta concejala dirige, como son participación ciudadana, fiesta y educación. Y como digo, ya llegando al final del año, pues vamos a realizar este evento que hoy os presento, que es una actuación musical en la calle Padre Lerchundi, donde desde las dos y media, tres de la tarde, nos van a deleitar esta orquesta que no es la primera vez que visita Chipiona y que además es una orquesta con una gran calidad y que se llama Punto y Aparte. Con ellos podremos disfrutar todo el mediodía y la tarde del día 31, último día, como digo, del 2022. Espero que os guste y que podáis disfrutar mucho con estos sones musicales. Y una vez que finalizamos el año, pues el primer evento que vamos a tener desde la delegación de fiesta es la tradicional visita de la cartera real, que como viene siendo habitual, recibirá a los niños y niñas de Chipiona en la zona peatonal de Víctor Pradera. Ahí, la cartera real esperará la visita de los pequeños a partir de las cuatro y media de la tarde. Como digo, los pequeños y pequeñas podrán traer su carta dirigida a los reyes magos y la cartera real, pues le dará un detallito y le recogerá la carta para que le llegue a los magos, para que el día 5 y el día 6 puedan traer los regalos que les corresponde a cada uno según se hayan portado. Así que, repito, fin de año con Punto y Aparte, actuación musical, y el día 3 de enero en la zona peatonal de Víctor Pradera, la visita de la cartera real.